Una mecha en un papel. Cambiamos el rumbo de la información, amigos, y comentarles que el órgano electoral asegura de que la elección de magistrados puede realizarse hasta agosto de este año. La ley 026 prohíbe que se puedan llevar paralelamente dos procesos, lo cual, si se diera este caso, se debería realizar modificaciones a la normativa vigente. Es oportuno que la sociedad boliviana sepa que hay un momento de oro, hay un tiempo de oro, desde hoy hasta agosto. Ocho meses que no tiene agenda electoral, el órgano electoral, no hay una agenda, repito. A partir del mes de agosto, en proyección, me refiero, entraremos en una etapa de intensa agenda electoral, con las primarias hasta el año venidero, 2025. Se debería aprovechar este tiempo de ocho meses, al menos, por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para seleccionar. Y nosotros, como órgano electoral, estamos ansiosos de realizar un proceso electoral. Y quiero señalar que la ley 026, artículo 77, invito a que lo lean, nos da un plazo de al menos 150 días. Entonces, nosotros, un afán de contribuir, de apretar tiempos, lo podríamos hacer en cuatro meses. Quiero recordar que el artículo 87 de la ley 026 señala que no se pueden sobreponer elecciones, pero no está escrito en piedras. Esta nueva ley podría allanar con un artículo que diga que van a existir dos elecciones paralelas. En ese sentido, el órgano electoral acatará ese dictamen. Pero advierto que hay un artículo 87 de la ley 026 que impide que se puedan realizar elecciones paralelas. Y el movimiento al socialismo reconoce que enero es un mes clave para que en la Asamblea se pueda llegar a un acuerdo y cumplir los plazos establecidos para las elecciones judiciales. Entre las observaciones que hizo el Tribunal Constitucional a la ley del Senado que convocaba a elecciones judiciales, se encontraban los plazos fijados para dicho proceso, señalando que el Tribunal Supremo Electoral tiene entre 120 a 150 días para organizar una elección. Y esos son los plazos obligados a cumplir para cambiar magistrados. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados advierte que a esos días se le debe sumar los que se requiere en la Asamblea para la convocatoria y preselección de candidatos. Yo creo que el mes de enero va a ser la fecha o el mes crucial para poder encontrar esos puntos de acuerdo que estén en virtud del cumplimiento de determinaciones jurisdiccionales y que estén en virtud del cumplimiento de la Constitución y que nos permitan arribar a las fechas que acaban de señalar el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral asegura que hasta agosto podría hacerse la elección judicial. Después deben avanzar con las primarias de los partidos políticos. La ley establece que el órgano electoral no puede administrar de forma simultánea dos procesos a no ser que se cambie la ley. Si es que hasta la siguiente semana que reanudamos formalmente las actividades de la Asamblea Legislativa tenemos la posibilidad de contar con propuestas por parte de la oposición con relación a los elementos que deben ser objeto de ajuste creo que podríamos cumplir aquella posibilidad. La Comisión de Constitución espera que la primera semana hábil tras el receso se convoque nuevamente a sesión y que los partidos traigan propuestas viables para convocar a elección de magistrados. Y la Fiscalía de Chukisaca admitió la denuncia de Comunidad Ciudadana contra los magistrados del órgano judicial por intentar prorrogar su mandato. Ya de esta admisión y de la interoperabilidad que se ha puesto a conocimiento el inicio de investigación al juez Contralor de Derechos y Garantías Constitucionales es que el suscrito fiscal departamental ya ha conformado una comisión de fiscales en realidad son tres fiscales de materia que a partir justamente de la estrategia que tienen a partir de la autonomía e independencia que tienen estos fiscales van a proseguir con la investigación de tal forma de que puedan recabar elementos y en su momento se pronuncien conforme corresponde. Si la unidad de análisis ha admitido esta denuncia quiere decir que se han cumplido los requisitos de forma y por eso mismo lo que corresponde era poner a conocimiento del juez Contralor de Derechos y Garantías Constitucionales y justamente se ha actuado también y ya se ha procedido hace minutos.